Se debe usar con ustedes pala alcha Muy buenas tardes, pasión, ¿cómo están? ¿todo bien? Si te la quita más, se la gana, ¿eh? ¡Venga! ¿Cómo es? ¡Palmas, palmas, palmas! Gracias, gente, por todo el aguante ¡Arriba, pasión, el pavado! ¡Vamos, Robert! ¡Alto! ¡Adriancito! ¡Aquí! ¡Y a Callejera! ¡Qué! Abrió la escena y su vista adelante No es su libertad Lo que anhelaba, lo que más soñaba Era el mal de su normal ¡Fue! ¡Fue! Abrió la viola dentro de su escena Ya no querían tocar Solo quería llegar a su casa No aguantaba más No subió un bondí que paró en la esquina Cerca del penal ¡Fue! 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 ¡ ¡Bala! ¡Bala! ¡Bol! ¡Bol! ¡Balma! 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 Loco, menos mal que te encontré, tenés que rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa y ando de escabio, hace como un mes. Loco va entre días sin corrar, me llevo como cuatro sin morfar. Loco, estoy en la ruina y con la minita está todo mal. Loco, deja par de una cerveza, ayúdame a olvidar tantas sentencias. Si me escabio, te juro que me pega mal, hasta artillarte a muchas más en delirar, estoy de mal. Loco, deja par de una cerveza, ayúdame a olvidar tantas sentencias. Si me empato, me enrojo y le doy al alcohol, me delirio y me sumo un plato volador. Destápala, por favor. Destápala, por favor. ¡Como! Loco, ¡Balma! ¡Balma, balma! ¡Balma! Si tu mujer me quiere a mí, ¿qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Yo soy el hombre más feliz, yo no la mantengo, ella me mantiene a mí, ella me mantiene a mí, si sos un pancho y medio Gil, yo qué culpa tengo, si a vos te dicen perejil, yo qué culpa tengo, ella me prefiere a mí, ella me prefiere a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!